Ven. Ven, ven, ven. Y ahora... No te preocupes, yo te voy a salvar. Vamos, vamos. A ver... Lo sentimos, Melitón, pero te llegó la hora... ¿Qué fue? Oye, Uli, ¿ha visto el chivo? Ah, no, no, yo reciéncito llego y no había nada. ¿Dónde se matió este condenado? ¡Melitón, Melitón, Melitón! ¿Qué es este? ¿Qué pasó? Vieja, ha desaparecido el sentenciado. Pero hace un minuto lo dejé aquí con Macarena. ¡Oh, por Dios! Macarena y Melitón son pródigo de la justicia. Tenemos que encontrarlos, no deben estar lejos. ¡Vamos! ¡Melitón! ¡Melitón! Ay, Dios mío. ¡No los veo! ¡Y para avarear el Félix ausente! ¡Revise entre las plantas! ¡Por algún lado tienen que estar! Ojalá no los encuentren. Virgencito, por favor, ayúdame a Melitón. Ya estás en tu casa. Es hora de que sepas la verdad. ¿Aló, papá? ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya es diciembre! ¡Hay que sacar los adornos de Navidad para decorar la casa! ¡Criatura divina! ¡Pero todavía es muy pronto! No es muy pronto. Mis amiguitos ya están decorando su árbol y armándolo. Bueno, seguro en la casa de tus amiguitos no hay muchas cosas que hacer, pero acá tenemos mucho trabajo. Ya pues, mami. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Párate, loquita! ¡Párate! Por favor, por favor, por favor... No, no, no puede ser que se hayan esfumado. ¡Seguro ya lo tenían planeado y un vehículo los estaba esperando! No, tanto así no creo, ¿ah? Pues, bueno, sea como sea, parados aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué, pues, ha pasado? ¿Por qué les veo tan preocupados? ¡Ya vuelven! ¡Macaren y Melitón se fugaron! ¡San Juan, bendito, no puede ser! ¡Nos quitamos sin almuerzo mañana! Yo vengo del plástico y no les he visto, ¿ah? Bueno, entonces no tiene sentido buscarlos por ahí. Yo voy a ver la zona del chifa. Ya, yo con Félix voy a la tranquera. ¡Vamos! ¿Y tu sobrino? Yo voy al centro comercial, sí, sí. De repente se quieren perder ahí entre la gente. Ya, ya, ya. Aunque yo te conozco bien, Rubio. Yo sé cómo piensas. Si te toco el timbre, me lo vas a negar. Te tengo que agarrar infragante. Aquí está todo lo del nacimiento, mam. Aquí está San José. ¡Qué lindo! La Virgen María. Mira este burrito. ¡Qué lindo, hijo! ¿Y este rey mago quién es? ¡Ay! Él es Baltasar. ¿Sabes qué? Siempre me gustó este rey mago. Ay, mira, este se parece a Melitón. ¿Dónde está? ¿Melitón? No lo he visto. ¡Melitón! ¡Melitón! No, no, criatura. Seguro uno de tus tíos se lo llevó a pasear. Mira, escúchame. ¿Qué te parece si buscamos la estrella de Jesús y el que la encuentra se lleva un helado? ¡Yo te voy a ganar! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieres conmigo? ¡Oh! ¡Mirá de qué casualidad! Te compras el helado. Ok, te compré el helado, criatura. Vamos a terminar de sacar todo. Quédate acá hasta que te consiga un refugio pero no hagas ruido para que nadie se dé cuenta. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Aquí estás! ¡Eh! Macarena, ni se te ocurra tirarte por el balcón, te digo. Por salvar a Melitón soy capaz de todo. Oye, pe, lo estás dejando sin almorzar, pe, sin jamas. Míralo. ¿Qué cosa? Miren sus ojitos. ¿No te da pena comértelo? No, no, al contrario, me va a dar un placer. Sí, 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 o sea, pero no me lo voy a comer así. Primero hay que pelarlo, ¿no? Hay que ponerle su papita, su juguito, su arrocito. Ya te he hablado ya de la cadena alimenticia. ¡Sobre mi cadáver! ¿De qué te ríes? Cadáver, dice, ¿no? La dejas hervida también tú, pe. No protejes a nadie, pe, Macarena. No seas palta, pero fíjeme. Sí, y la voy a salvar como una leona. Ah, a ver, a ver, hijita. Parece que tú no has tomado conciencia de lo que ha pasado acá. Tito y el Pepe juntaron su fortuna porque tenían grandes planes para ellos. ¿Qué para ellos? Para nosotros, ¿ya? Pero claro, como a ti, 30 mil soles, unos cuantos euros, unos cuantos dólares, no significan nada para ti, ¿no? Para ellos sí, ¿ya? Porque con eso iban a cumplir su sueño de ser unos grandes empresarios. Era todo su capital. Pero este animalito que tenías enfrente se tragó todo y es capaz de tragarse todo lo que se le cruza, ¿me entiendes? Así que vamos, 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 una vez. ¡Déjalo a vivir! ¡Ah, ah, voy a pe! ¡No se me tope, Macarena! ¡Oh, Macarena! Macarena, me estás cortando el aire. Macarena, no se aporta. ¡Lito tiene sentimientos! Tiene muchos años de vida. ¿Acaso te gustaría que te coman? ¿Por qué no me dices nada? ¡Pobre Melitón! Ya perdí. ¿Por qué estás azul? ¡Pum! ¡Casi me matas, oye! ¡Ay, por verdad! ¿Ves? ¡Ve lo que se siente! Joel, por favor. ¡Ayúdame! Llévemoslo a un albergue para que sea libre y corra por la naturaleza. ¡No, Macarena, lo siento mucho! No estuviste ahí en el juicio. Ya tú sabes, ya. No se puede hacer más nada. ¿Por qué tienen que ser así los González? ¿Por qué quieren que todo sea con sus reglas? ¡Macarena! ¡Es una vida, Joel! ¡Macarena, Macarena, Macarena! Ahora en el desayuno me he bajado un pan con chicharrón. Ayer me traje un pollo a la brasa. Y también gran vidas. Pero entiendes, son vidas que son criadas para que las jamemos, pe. Tenemos que comer, pe. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Soy tu amiga. Uy, no. No empezamos con un chantaje emocional. Ya pues. Ya pues. Por favor. Ya está bien, Macarena. Vamos a llevarle un albergue. ¿Está bien? Para que sonrías nomás, porque te es contento. ¡Melitón! ¿Lo escuchaste? Hola. ¿Melitón? ¿Melitón? Melitón? ¿Melitón? ¡Velitón! ¿Tú qué estás? Militón, ven. ¡Ay, ya no te vamos a comer! ¡Belitón! ¿Qué pasó, Claudio? No sé, señorita Macarena, yo estaba feliz armando el árbol y sentí un empujón mañosón. ¡Ah, delitón! ¿Quién? El chivo. ¡Qué chivo! ¡Ah! 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 ¿Militón? ¡Militón! ¿Qué hace este animal en mi casa? Lo estamos salvando porque los González se lo querían comer. ¿Qué hace Joel acá? Noni, tranquila, Noni, que no hubiera visto ya... ¿Qué cosa? Cuando hizo su sexydance... Bueno, no lo compliques, pues, ya. Es mi culpa. Escuchamos a Malitón y nos metimos a sacarlo porque sabíamos que estaba mal en el baño. Llévate a este animal de acá. Noni, tengo nombre, Noni. Tengo nombre. Me refiero a tu mascota. ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Militón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Militón! ¡Oh! ¡Qué falta! No sé cómo Francesca no me vota. Bueno, ¿vamos al albergue o qué? ¿Lo vas a dejar libre? Leche importante para ti, ¿no? Gracias. Todo sea por ver sonreír a mi mejor amiga. ¡Di, Militón! Noche de paz. Noche de amor. ¡Familia! 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 ¡Tío Pepe, Tito! ¡Macarena quiere decirles unas palabritas! Ya. ¿Qué es lo que está diciendo? Eh... Acá quiere decir unas palabras. Hola. Ahí está la traidora. A ver... Chicos, vamos a escucharla, ¿no? Gracias, Charito. Bueno, vine a... Vine a dar la cara y a pedirles perdón. Es que me tendrán que entender. Eres un animalito. Por favor, discúlpenme. ¿Esas son tus disculpas? Al menos, son sinceras. A ver, yo entiendo a la Macarena. Pobre Militón. Bueno, ¿y dónde está ahora? Bueno, lo... Lo dejamos con... Con otros chivitos. Y se quedó contento. ¿Para qué, ah? Sí, súper, súper contento. O sea que tú lo ayudaste. ¡Vendido! ¡Vamos a tener que enjuiciarte, Joel! Y, ¿sabes una cosa, Macarena? Anda a tu casa. Ya no queremos tus disculpas baratas. Le compramos algo. ¿Qué? A modo de compensación. ¿Ah? Ah... Sí, sí, sí. No sé, digo, ¿no? Por ahí que... Me dejó culpa, ¿no? ¿Qué? Pero a ver, ¿qué? A ver, ¿qué estáis hablando? ¡Nada nos va a comprar a nosotros! Por favor, por favor, por favor. Están heladitas. No, perdonan. Ah... Este... Ah... Este... Puedo... Puedo hacer el esfuerzo. Sí, el velitor me sonó un animalito. Sí, sí. ¡Los perdonamos! Sí, sí. Además, compadre, házate que podemos todavía hacer negocios con doña Francesca. Ah, sí, compadre. ¡Plata como cancha! Sí. Si no hay dinero, no hay negocio. Ah... Pero, pero... Usted no puede prestar. Sabe que somos unos capos en los negocios. Claro. Se lo devolvemos antes de lo que cante un gallo. ¿Sí o no, compadre? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. ¡Naca la pirinaca! ¿Dónde guardaron su plata? ¿Ah? Ah... En un colchón de paja. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? No, pero... Ustedes mismos se han respondido. No, pero... Permiso. Doña Francesca, pero... No sé si... Pero, doña Francesca, pero... Pero, doña Francesca, pero... Es... Pero es solamente un colchón de paja. ¿Ah? Por favor, caballero, acomódese porque... Como diría don Gil, sus nada, sus nada. Acabo de recoger cada pedacito de billete que estaba en la azotea. Gracias, Charito. Bueno. Voy a botar todos. ¡Compadre! ¡Esa es! Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Necesitamos la bolsa. Pero es solo basura. La basura de algunos es el tesoro de otros. ¡Listo, compadre! Ya terminé el primero. No sé, compadre. Hay algo que no me cuadra. ¿Ahí? ¿Y así? ¡Innovache! ¡Qué maravilla! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! Gracias por ver el video.